¿Cómo le decimos a Django que podemos rellenar estos huecos? Pues lo vamos a hacer con lo que llaman los bloques. Los bloques permiten extender en una plantilla base y reescribir en diferentes partes, ¿vale? Los bloques van a ser esos huecos, que esto hemos dicho que es muy útil para webs donde tenemos que mantener un mismo header o footer o que tengan que tener, digamos, diferentes partes en común. ¿Cómo hacemos esto de los bloques? Bueno, pues lo que utilizamos es la instrucción block. A continuación de la instrucción block le ponemos un nombre identificativo a ese bloque y luego tenemos que cerrar con la etiqueta endBlock. Lo que pongamos entre block y endBlock va a ser el contenido por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en la otra plantilla la plantilla que extienda o que herede de esta plantilla base no pone nada en ese hueco, ese hueco queda relleno automáticamente por ese contenido por defecto. Y en la otra plantilla tendríamos que poner como primera instrucción extends para decirle que está extendiendo la plantilla base. Y a continuación definir con la misma instrucción, con block y el nombre del bloque, el contenido que queremos rellenar. En ese caso sería el block title se rellenaría con forcebook, el block header con welcome to forcebook y el block section sería con, bueno, pues forcebook is the most geek based social network. Y en el block footer pues podríamos poner otra cosa. Y esto nos generaría finalmente un HTML de este tipo. Entonces fijaos que lo que estamos haciendo aquí básicamente es generar dinámicamente un contenido HTML. Por tanto, estas plantillas, como os decía, no son plantillas estáticas que vamos a devolver tal cual. No, vamos a, digamos, trabajar con esas plantillas y generar dinámicamente un contenido HTML para los navegadores.